Muy buenas chicharrones, aquí estamos un día más en un vídeo de Boombich. Hoy os traigo un ruseo del Doctor Terror. Vamos a intentar hacer el Doctor Terror en el menor tiempo posible. Esta idea se me ocurrió porque hace unos días, precisamente en fin de semana, llegué de una cena bastante tarde a casa y abrí el Boombich y vi que se me había olvidado hacer el Doctor Terror durante el día. Me quedaban solo 3 minutos para que acabara el Doctor Terror. Y dije, bueno, vamos a atacar rápido. Creo que tenía hecho tanques y médicos, que es mi ejército habitual de esparmeo, que es un ejército además bastante lento. Y creo que me dio tiempo como a hacer como a 4 bases, algo así más o menos. Y dije, qué pena. Me ocurrió y dije, bueno, vamos a ver en cuánto tiempo se puede hacer el Doctor Terror lo más rápido posible. Digo, por si alguna vez también me pasa y llevo, digo, solo tengo aquí unos minutitos para ver exactamente cuánto se puede tardar. Yo voy a apostar que creo que puedo hacerlo en 6 minutos, menos de 6 minutos, porque cada base, a partir de la segunda, la voy a contar como un minuto cada base, de media aproximadamente. Las dos primeras se pueden destruir con cañonera. Y vamos a intentarlo. Le voy a dar aquí un cortecito al vídeo mientras se acaban de hacer los guerreros. Y empezamos. Bueno, vamos allá. Y en cuanto le voy a atacar, le doy al crono y vamos a ver si lo conseguimos. Vamos allá. Las primeras. Por si no lo sabéis, se puede hacer con cañonera. Las dos primeras. En teoría. Y la tercera diría que con cañonera y bicharracor debería poder ser. Vamos, vamos, que en las primeras hay que ganar un poco de tiempo para que las últimas podamos malgastarlo un poco más, por así decirlo. Venga. Como ya os he dicho, no he mirado nada. No sé cómo es, no sé dónde están las minas, no sé dónde están los lanzamisiles, sobre todo en las últimas pantallas. Así que vamos a intentarlo rápidamente. Perdonadme que hable menos, pero tengo que estar muy concentrado. Para intentar hay que darle a atacar antes de que salga la base. Antes de que se reconstruya. Aquí. Vamos allá. Vamos a lanzar ahí a los guerreros. Esperemos que no muera ninguno. Una congelación aquí. Esta yo creo que la podía haber hecho perfectamente también con cañonera y bicharracos. Pero bueno. Esperemos. Facilita. Venga, hemos perdido aquí un poquito de tiempo, yo creo. Hay que darle caña, hay que darle caña. Como al tiempo. Bueno, bueno. Ya vamos mal, ya vamos mal. Venga. Fase 4. Fase 4. Vamos a ir aquí. Vamos a tirar aquí un nuevo extra, que no queremos líos. Hay un par de guerreros ahí que... que nos la pueden liar. A ver si se lo llega. Me van a quedar expuestos un poco, pero bueno. Una sanación, por si acaso. Vamos a robar una cosita. Vamos a robar unos cañones. Que no queremos... que mueran. No sé si ha puesto hoy alguno. Sí, sí. Están muriendo algunos. Están muriendo algunos guerreros. Y no me estoy dando cuenta Están muriendo algunos Por las prisas Vamos a tomar todos ceguerreros aquí No pasa nada Lo ponemos a hacer Esto lo vamos a pasar con los guerreros que haya Con los que haya Nos da igual Nos da igual Aquí quitamos las minas y un edificio Ya de paso Perfecto Entramos aquí Y para adelante Para adentro Voy a tirar aquí esto Y cargamos ese edificio Vamos, vamos, vamos Esto, esto Esto y esto Vamos con el siguiente Venga, cogera también ese cañón boom Que seguro que nos mata algún guerrerito más Bueno, vamos rápido Vamos rápido, fase 5 Quiero aquí que vamos a... Si han muerto muchos Los reponemos con gemas Venga, venga, venga Que no tenemos tiempo Bien, no ha habido bajas Vamos a intentar la fase 6 Con estos... Con este número de guerreros Venga Sí, mirar Sí, mirar Vamos allá Bueno, ¿por dónde queremos entrar? De aquí, de aquí De ahí, de ahí Perfecto Vale Contamos en las tropas Unos humos Tapamos Han quedado... Han quedado descubiertos ahí Unos guerreros Lo cual no me gusta Nada, 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 nada Madre mía Vamos a congelar aquí y aquí Como se va notando ya la falta de guerreros Vamos, 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 vamos Venga, chicos Vosotros podéis Vosotros podéis Se está notando un montón ya la falta de guerreros Venga Perfecto Perfecto Estamos liados un poquito Traiendo menos guerreros Y sobre todo por la prisa Porque no hemos visto nada Siempre la sorpresa El entrar corriendo Ya sabéis que siempre entraña Más dificultad Venga, rápido Guerreros Acabamos con diamantes Todo sea por el vídeo Vamos a ver Vamos a perder unos segundillos Rompemos ahí Ahora si queréis esconderlos bien Que no nos los congelen Que no nos caigan Cosas raras Nos vamos a ir aquí No queremos líos Es mejor buscar Objetivos más cercanos Voy a poner un par de humos Porque se me van a Expandir Ya veis Efectivamente Se van a expandir un poco Veremos a ver Si somos capaces Si somos capaces Si somos capaces Vamos a tirar nuestra nación Venga Sogarreritos Vamos 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 Que tensión Vamos Hasta el final Si Y con prisas Paramos el crono Y vamos Vamos a ver el resultado Uff Bueno parece que Que lo hemos logrado 5 minutos 55 segundos Y 539 milésimas Madre mía Parecía que Que era difícil La verdad es que ha sido complicado Y aún así Yo creo que se puede Todavía ajustar Un poquito más Del tiempo No creo que sea Muy fácil Bajar de los 5 minutos Bajar de los 6 De luego yo creo que Se puede hacer Porque he tenido ahí Algún errorcillo Que me ha hecho perder Algunos guerreros De más Pero desde luego Ha estado muy emocionante Hasta el final He conseguido superar El reto de derrotar El Doctor Terror En menos de 6 minutos Así que Ya veremos a ver Si en algún otro momento Intento hacer algún otro Otro reto Con el Doctor Terror Porque este la verdad Es que ha estado muy divertido Dale un like Si os ha gustado el vídeo Sobre todo suscribíos Para no perderos nada De mi contenido Y sobre todo Sobre todo Sobre todo No olviden Supervitaminarse Y mineralizarse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!